Muy buenos días queridos viajeros, el día de hoy les traemos un top ten diseñado para aquellos que sólo ven en Tijuana o Mexicali, una puerta de entrada al gabacho sin saber del destino de oro que están pisando. Me refiero a Baja California, sin más preámbulo y esperando que sean de los que gustan del buen vino y las buenas colas de langosta obviamente, aquí les dejo nuestras 10 recomendaciones. Número 1. El Centro Cultural Tijuana, también conocido como La Bola. Es responsable y en gran medida de que hoy esta ciudad fronteriza sea una importante protagonista de la actividad cultural en el noroeste de México. Disfruta de su impactante domo IMAX, el área de exhibición El Cubo, su sala de espectáculos y el Museo de las Californias. Además, año tras año es jefe de Entijuanarte, un festival donde el arte y la diversión se dan un gran apretón. Número 2. La Avenida Revolución, ícono legendario de Tijuana que a lo largo de la misma discurre una interminable caravana de comercios, artesanías, antos, bares y choperías llegando a su clímax en la calle Sexta, en cuya intersección tu cuerpo pedirá gritos, unos shots de tequila y tu compañero o compañera una foto montando al burro cebra, un clásico en peligro de extinción. Número 3. El Galgódromo. Famoso desde sus inicios, para muchos llega a ser la única razón por la que visitaban esa ciudad. No te lo puedes perder, aunque no te guste el juego y las apuestas, pues el ambiente es caliente, gracias a las carreras de los llamados calidox y los vítores de la gente. Vámonos al 4. Aquí tenemos la ensalada César. ¿Sabían ustedes que en Tijuana se inventó esta ensalada? Así es. Por eso, no pueden dejar de saborearla en el lugar donde todo comenzó, el restaurante César's. El platillo, en platillo en sí no es caro, pero si te avientas tres o más tiempos de su exquisito menú, puede que requieras un empeño o la tarjeta de crédito. Número 5. Las Playas de Rosarito. Es, a su vez, el nombre del municipio más joven de Baja California. Mucho habrás de disfrutar de una caminata por sus largas y arenosas playas. Al final, una imperdible langosta al estilo Puerto Nuevo, que no es otra cosa que este crustáceo cascarudo, frito en manteca y acompañado de arrocito y frijoles. ¿Viera usted qué comida tan chavocha? Llega al número 6 de este top 10. Nos referimos a Ensenada, el municipio más grande de México, no solo en extensión, sino también en cuestión de vinos y una gastronomía hecha con el corazón. En temporada, el avistamiento de ballenas es fascinante. Y todo el año, un paseo a pie por el malecón, en bote por la bahía y la visita obligada, ¿a dónde? A la bufadora. Número 7. La ruta del vino, obviamente. Para que vean que no andaba de hablador, les digo que aquí se produce nomás el 90% del no siempre bien valorado vino mexicano. Siéntete cómo va recorriendo las casas vinícolas y sus viñedos. Aprenderás el proceso de elaboración del vino, conocerás sus interesantes cabas y lo mejor de todo, de deliciosas degustaciones de vinos y quesos que te harán trastabillar mucho antes que la ruta llegue a su final. En el número 8 tenemos Tecate, la ciudad de la cerveza de cuyo nombre no quiero ni debo acordarme. Apenas arribes a este pueblo mágico, sentirás el perfume de esta bebida. Se trata de una ciudad fronteriza que realmente no lo aparenta y donde se impone un sabor pintoresco y ambiente colonial. Una visita a la cervecería, a las pinturas rupestres y un tratamiento en alguno de los spas de categoría mundial que ahí encontrarás, es lo que no te debe faltar en tu visita a este lugar. Llega el número 9. ¿Quién? Mexicalo. Una moderna metrópoli que hoy ofrece una interesante combinación de actividades culturales y la magia natural de sus paisajes. Entre teatros, cafés literarios y galerías, hay que hacer un tiempo para degustar de la típica comida china, que aquí entre nos dicen que de todo el país es la mejor. Y no olviden empinarse un clamato en el bar del Hotel Lucerna, creadores de este alipus de fama internacional. Y bueno, ya bien refrescados, llegamos a la recomendación número 10. Nos referimos a San Felipe. Aquí pedirás a gritos que te arrimen el camarón en cualquiera de sus sabrosas presentaciones y así como el resto de los manjares que el mar nos ofrece. Por si fuera poco, hay diversión las 24 horas del día. Y con esto llegamos al final de nuestro Top 10 por Baja California. ¡Disfrútala! ¡Hasta la próxima y viajando que es gerundio!